La tenemos al teléfono, Francisca, ¿cómo estás? ¿Hola? Hola, hola, hola a todas, hola al estudio. Hola, hola, Francisca. Francisca, ¿por qué te quisiste contactar con nosotros? Cuéntanos tu experiencia. Mira, les cuento. Yo llevo cinco años casada. Ya. Y hace dos años tengo una aventura con uno de los amigos de mi pareja, o en este caso de mi hijo. Ya. ¿Tú tienes hijo? Bueno, sí, tengo un hijo de tres años. Ya. Bueno, el tema realmente es que todo parte como un juego, pero todo juego tiene su precio también. Entonces, este juego que empezó en un carrete de amigos, ahora se convirtió en algo más. Y la verdad, me está poniendo muy difícil todo el proyecto que tenía con mi esposo. Al punto de que yo de verdad estoy considerando separarme. Yo sé que es difícil tener una relación de pareja, pero la relación que tengo con él ya se está notando cuando estamos con los amigos. Pero, Francisca, una cosa es que tú tengas esta relación paralela, pero ¿tú te sientes enamorada de tu marido? ¿Te gustaría de alguna manera recuperar eso? ¿O sientes que ya todo se acabó? La verdad es que, no sé, la verdad es que, como todas las parejas, hemos pasado por buenos momentos y por malos momentos. Y la verdad, quiero estar con él, pero también quiero estar con la otra persona. Va a partir desde la desconfianza. Mira, primero con la crisis que vaya a tener a nivel de hijo y familia, de lo que pasó y que fue un amigo. Y segundo, desde la desconfianza. Te enojo con, no estoy diciendo que no te separes, pero estoy diciendo que cuando uno corta un proyecto, ojalá tenga fundamentos interesantes de por qué terminé con esto. Y no porque el pasto de Albert es más bonito o más entretenido por ahora. Te enojo. Francisca, ¿tú te casaste muy enamorada? Sí, ilusionada. Ya. Enamorada de nuestra complicidad. Pero, como decía, toda pareja tiene momentos buenos y malos. Tal vez no estamos en el peor momento, pero sí la otra persona que es parte de mi vida ahora, me ha dejado de verdad en una situación muy compleja. Por eso llamo para contar mi historia y para pedir ayuda o consejo en este caso. Porque, claro, tengo un proyecto, tengo una familia y, por otro lado, tengo a esta otra persona que me hace ver la vida de otra manera también o de otra perspectiva. A eso voy. Ahora, ¿cómo es él? Porque yo me imagino que en cinco años no debe haber cambiado tanto. ¿Qué te enamoró de él y qué él sigue manteniendo hasta ahora? Escucha, la verdad... Y un cuento ahí. Y bueno, finalmente... Y una pregunta muy interesante. ¿Tiene hijos el amante? Perdóname acá. Él no, no, tiene hijos. ¿Qué edad tiene? Mira esto. ¿Qué edad tiene? Él tiene 35. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 33. ¿Tú quieres tener más hijos en la vida o con los que ya tienes es suficiente? No, con los que tengo es suficiente, creo. Solo cuídate de esto. La probabilidad de que un hombre de 35 en poco tiempo te empiece a pedir otra guagua va a ser alta. Y hay cosas que las personas transan, pero no guagua o no guagua. Entonces, esa relación, te estoy tratando de decir que técnicamente no tiene mucho destino. Ten cuidado. No estoy diciendo que no te separes con la relación que ya tienes. Claro, puede tener en algún minuto distintos proyectos de vida, pero la marca también tiene algo que acotar. Sí, lo que pasa es que, mira, uno también como abogado escucha un montón de estas historias, porque al final de cuentas son historias humanas, ¿no es cierto?, de quiebres de relaciones. Y lo que yo siempre he visto es que es súper difícil sopesar, ¿no es cierto?, como lo que uno tiene, la realidad que uno vive, esa relación que es un matrimonio con tus hijos, Francisca. Y por otro lado, toda esa idealización, toda esa ilusión, porque al final también hay mucha adrenalina en tener un amante que más encima va a tu casa, es amigo de tu marido, también hay esa complicidad, te hace sentirte viva quizás. Entonces, ¿pero eso vale la pena o merece la pena de dejar a tu familia, de dejar a tus hijos y de tomar este nuevo rumbo? Quizás sí porque sea tu felicidad, pero es bueno como ponderar y poner en la balanza, creo yo, Francisca. Sí, lo tengo claro, pero claro, como te decía, hay cosas que de repente uno también tiene que priorizar, o no sé, la familia siempre es importante, por eso también estoy muy complicada, porque el dejar un proyecto, como decía Almundo, dejarlo todo por a lo mejor algo que... Pues el pasajero. Claro, pero este pasajero, como te digo, me han dejado en un jaque importante, que me han puesto en esta situación. Francisca, dime. Francisca, te quiero preguntar, ¿cómo lo conociste a esta persona que está contigo hace dos años? Sé que es amigo de tu marido, pero ¿qué tan recurrente es la visita, por ejemplo, a tu casa o tú a la casa de él? Porque él también tiene pareja. Claro, bueno, obviamente, aparte de que no, 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 nos juntamos por fuera, la verdad. Todos los encuentros que tengo con él ahora son por fuera. Obviamente estamos en momentos juntos, cuando tenemos en este caso, él va a la casa, no sé, puede haber un partido con mi esposo, por ejemplo, ayer estuvo abriendo el partido con él. Fue un momento súper incómodo, no fue incómodo, pero esta risita, esta complicidad... A ver, ¿cómo se puede decir? Bueno, para hacerlo más simple, si hay un momento, en un segundo, que nos podemos escapar, lo estamos tratando de hacer. Pero escaparse para no enfrentar la situación. Claro. Claro. Ahora, Edmundo, yo me imagino, ¿también tienes ahí algún comentario que hacer? Claro. ¿Qué es lo que te dice tu conciencia de lo que tú deberías hacer? Porque dijiste algo bien interesante que yo comparto y que hoy día la gente lo busca. Quiere sentirse bien consigo misma y tiene el derecho a ser feliz. Eso es un derecho que tenemos todos. Pero estás confundida, ¿cierto? Hay un algo que te gusta, que está interesante, que es adrenalínico, que está ahí... Y me da la sensación que ella no está 100% segura. Sí, claro. Sí, claro. Y entonces, dices, ¿por qué uno se tiene que sacrificar? Entonces, la pregunta interesante es, bueno, ¿qué quiero yo para mi vida? ¿Cuál es mi proyecto de vida y las consecuencias que voy a tener cuando tomo tal o cual decisión? Claro. ¿Cierto? Y la vida de uno no es solo el placer físico, también es, en tu caso, mamá, amiga, hija... Es una estabilidad emocional. Entonces, claro, todas las decisiones tienen consecuencias en el mundo de los adultos. Sí. Bueno, Francisca, te agradecemos el llamado. Hay que cuidarse porque te puedes quemar en este juego. La verdad es que es muy valioso también tu testimonio porque probablemente muchas mujeres u hombres también están en esta situación y tienden a confundir sus sentimientos. Entonces, si tú tomas la decisión de separarte, tal como dice aquí Edmundo, La Maca, también Marcelo, es importante que pongas todo sobre la balanza, que es lo que a ti te hace feliz. Pero quédate... Una cosita, perdona. Voy a decir algo bien que la gente no siempre me entiende, pero vamos. No, la infidelidad, yo sé que para mucha gente es muy dolorosa y es terrible, y duele, los que la han vivido yo lo sé, no estoy cuestionando eso. Pero la infidelidad es como la fiebre, es un síntoma. Entonces, yo te invito a que antes de pegarte con la fiebre y armar un proyecto con la fiebre, te preguntes, ¿qué pasó en mi vida o en nuestra vida que llegué a mirar para el lado y estoy en esto? Cuando respondas eso, te va a ayudar a tomar una decisión mucho más consistente y clara y vas a estar más tranquila contigo misma. Es cierto.